Hay una voz que me dice Es una corazonada, un bello presentimiento Es que mi alma está enamorada y tú eres la razón No sé quién eres tú ya, de amor te estoy cantando Apenas tú no crecer y ya te estoy amando Es una corazonada, un grito del sentimiento Estoy seguro que vas a quererme y yo te adoraré No sé quién eres tú ya, de amor te estoy cantando Apenas tú no crecer y ya te estoy amando Es una corazonada, un grito del sentimiento Estoy seguro que vas a quererme y yo te adoraré Te adoraré No sé quién eres tú ya, de amor te estoy amando No sé quién eres tú ya, de amor te estoy amando